Cristina Rodríguez Bonilla Cristina Rodríguez Bonilla como siempre nos da consejos en sus secretos de jardín. Bueno, estamos acá nuevamente en San Isidro con Cristina Rodríguez Bonilla porque este jardín de esta casa tiene, además de precioso espacio, una huerta. Y yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con esto de poner, hacer crecer lo que vamos a consumir luego tener la huerta orgánica en nuestra propia casa? ¿Es posible Cristina? Es posible en casi cualquier espacio porque hay variedad de materiales que uno puede usar para hacer la huerta y eso nos permite no necesariamente tener un jardín como este para poder tener nuestra huerta. Y las ventajas de comer lo que nosotros o de consumir lo que nosotros mismos plantamos, además de ser un placer, porque es como una obra nuestra, no solo de la naturaleza, tiene además un sabor distinto todo lo que comemos. Y además no es una cuestión, porque uno por ahí se imagina una huerta en mi casa, como por ahí lo hacían los abuelos, unas plantitas, como se hace por ahí en un campo también, una atrás de la otra, con una guía, y sin embargo el paisajismo está en la huerta también. Exactamente. El paisajismo incluyó a la huerta y una es más, a veces no tenemos el lugar especial para la huerta, pero las plantas que ponemos en la huerta y que luego comemos son tan decorativas, tan decorativas que hasta han llegado a mezclarse en los canteros. Acá vemos en esta huerta, de esta casa, unos dibujos con guías de madera, ¿también se pueden usar, por ejemplo, piedras u otro tipo de decoración? Sí. En primer lugar se puede delimitar el espacio, y en ese espacio delimitado se pueden usar, se pueden usar maderas como en este caso, se puede usar piedras, se pueden usar ladrillos, que se pueden hacer muy lindos dibujos en el suelo con los ladrillos porque nos permiten una independencia que no nos permite la madera, por ejemplo. Esto sirve para delimitar los espacios dentro de la propia huerta. ¿Pero la profundidad de la tierra es importante? Sí, es importante, pero no se necesita mucho más que unos 30 centímetros en el caso más profundo. Si uno quiere hacer una huerta en la terraza y tiene un espacio muy pequeño para poder hacerlo, o en el balcón, hay gente que hace huertas en los balcones. ¿Sabes qué? Justamente te quería preguntar esto, porque yo he visto algo muy novedoso hace poquito, que es para resolverlo en esos espacios tan tan chiquititos, con cajas. ¿Cómo se prepara eso? Bueno, esas cajas a veces son cajones y se usan también en los jardines. O sea, la idea de ir separando distintos tipos de verdura con cajones altos, eso es en los jardines, o con cajones bajitos de alrededor de 15 centímetros. Se puede elegir alguna variedad, o sea, 15 centímetros de altura, por supuesto. Se puede elegir alguna variedad de verdura que nosotros podamos plantar en ese lugar. Es importante destacar el tema de la luz. La luz que no debe recibir un cantero, ¿verdad? Mejor dicho, una huerta. Hay una luz que necesita, digamos, que necesita por lo menos 6 horas de luz o de sol. Les gusta a las plantas estas el sol pleno también. Ahora, ¿resisten la media sombra? Por supuesto, como toda planta, casi todas las plantas que conozco, dan más flores a pleno sol. Yo tengo una última duda con respecto a la albahaca, porque yo adoro la albahaca. Viste, cuando vas a comprar una verdurería, ya te la dan con raíces, con tierrita y todo. Me ha pasado de querer plantarla en una macetita y me quedan las hojitas así, nada. ¿Qué pasa con la albahaca? La albahaca esa no es para que crezca, o sea, simplemente es para demostrarte que es una albahaca fresca. Lo que hay que comprar son plantines. Un plantín de albahaca te crece, digamos, como 30, es capaz de crecerte hasta casi 40 centímetros. Y el placer de salir al jardín, al balcón, al lugar que sea, y sacar las hojitas de albahaca con las que vas a hacer la ensalada caprese, por ejemplo, es maravilloso. Para los casos puntuales, por ahí, de algunos televidentes que quieran saber sobre el cuidado específico de ciertos alimentos de la huerta, bueno, podrían consultarte en la página tuya, ¿no es cierto? Porque yo, así como te pregunté la albahaca, seguramente cada uno tendrá algo en su casa que quiere y puede plantar. Y bueno, se comunican con Cristina. Gracias, siempre es muy útil tu consejo. Bueno, te agradezco mucho. Y bueno, seguimos la próxima con más Secretos del Jardín. ¡Gracias!